Hola a todos, soy Puffy y estamos en la parte 18 de los Sims 4 a trabajar Y bien, pues estamos en otro nuevo día, miércoles las 6 y 2 de la mañana Y bueno, voy a enseñaros la casa porque como os dije en el episodio anterior Iba a hacer una reforma, la reforma pues, la primera reforma grande de la casa, ¿no? Y bueno, pues digamos que ya tengo prácticamente la estructura de la casa hecha Y preparada, ya solo falta el interior, pues darle unos retoques conforme vayamos ganando dinero y todo eso La tienda, bueno, ya os avanzo que no he usado nada del dinero para la tienda Solo para la casa y bueno, voy a enseñaros la casa La casa, voy a encender las luces, voy a encender todas las luces Porque ahora mismo está casi todo el mundo acostado Y pues no está viendo nada O sea, no hay nadie despierto por aquí Bueno, pues aquí tenemos un recibidor He querido poner ventanales grandes que vienen con la expansión y esto Básicamente por usar objetos de la expansión Creo que tampoco quedaban de todo mal Entonces, bueno He puesto aquí esto Que ya pondré aquí alguna cómoda o algo de eso conforme vayamos teniendo más dinero Luego aquí, no sé por qué no se ve eso Probablemente tengamos que repetir esa foto No sé ahora mismo de quién era Aquí tenemos las escaleras Porque ahora os enseñaré otra cosa Aquí tenemos un primer baño Hay bastantes baños Porque bueno, somos bastantes en la casa Y ahora Entonces este es uno de los baños Luego pues aquí tenemos Una de las habitaciones Pues que tiene un aire así más rojizo y todo eso Que me gusta Que es la habitación de Ingrid y de Antonio Luego tenemos Bueno, el salón por aquí Entramos al salón Una habitación abierta, ¿no? Que bueno, el salón contiene Ahora mismo no tiene mucho Tiene este sofá de la expansión Este sofá de la expansión también Una tele un poquillo fea Y pues esto Luego aquí tenemos el comedor Pues rojo O sea, ha querido poner de colores rojos, verdes Marrones, no sé Y bueno, la cocina se ha quedado roja Una cocina roja Creo que también usé Pues estoy poniendo otra cocina roja en el Legacy Probablemente la cambie Pero me acabo de acordar Entonces, bueno, pues probablemente Luego cambie alguna de las dos Y el mismo suelo Bueno, no pasa nada No pasa nada Aquí tenemos otro de los Otro baño Este es el baño que ya estaba Bueno Entonces vámonos para arriba Que tampoco hay mucho por aquí arriba Pero bueno Ahí, ahí Aquí tenemos uno de los dormitorios Ahora mismo es el dormitorio de Barry Mientras que Bueno, pues Ahora mismo tiene esta cama Porque Bueno, ella tendrá una cama de matrimonio Cuando encuentre su pareja Y eso, ¿no? Y bueno, aquí tiene esto Que le dieron para investigar Luego Aquí tenemos un dormitorio libre Probablemente sea el del bebé de Ingrid Y aquí tenemos otro dormitorio Que ahora mismo es el de Natalia Y bueno Aquí tiene eso de su profesión Y aquí tenemos un baño Eh, que me gustaría Estaría bien que le pusiese Que conectase también Eh, decir Eh Conectar El baño Este A esta habitación Entonces yo creo que lo que habría que hacer Es poner eso ahí Eh Y poner una puerta ahí Y ya está Arreglado todo Todo arreglado Eh Y pues nada Aquí hay otro baño Los baños son prácticamente Iguales Todos Eh Y luego abajo Abajo, abajo, abajo Tenemos un sótano En el sótano Pues tenemos Eh A la familia Esta O sea A estos El baño Donde tenemos a Silvia Haciendo pis Aquí tenemos el dormitorio de Guillermo Que no sé que ha pasado con las fotos Ya os digo No sé Habrá que repetirlas todas Vaya pena Y bueno Aquí tenemos Eh Confirmación El certificado de nacimiento de De Silvia Y el dormitorio de Silvia Al que Debería de comprarle algunos juguetes Como por ejemplo Eh Lo que pasa es que creo que son caros Entonces No Por eso no No le he comprado nada Eh Porque muy baratos Creo que no son Eh Bueno 825 Esta es más Ah Esta es más barata Pues que compro esta Eh Una casita de muñecas Siempre está bien Así es que se la voy a comprar Eh ¿Por qué no? Y Bueno Eh Ahora mismo No sé Bien Qué vamos A hacer Bueno Hoy Nos vamos a ir a trabajar Con Ingrid Creo Ingrid Hoy está embarazada Pero Ella va a trabajar Eh ¿Por qué? Bueno He hecho que Como Que suba De nivel De profesión Eh No sé si tú Has subido también Creo que ya lo hiciste Y subiste ya otra vez Eh A ella le tuve que forzar Porque teníamos eso que Lo de interrogar a un sospechoso Que se nos había Ha quedado trancado ahí Entonces pues Tuvimos que Que pues hacerlo Así básicamente Eh Tuve que Forzarlo yo Con un Truco De De las profesiones Y bueno Pues por eso Ha subido El nivel Pero bueno Lo que os decía Es que Él tiene también Eh Está en la misma En el mismo nivel Que ella Y la misma profesión Entonces pues Ella a lo mejor Se va a tomar unos días Por el embarazo Después de la luz Y todo ese rollo Eh Casados No sé si estáis Si estáis casados No estáis En novios Vale Eh Y bueno pues Probablemente Vayamos a trabajar Pues para ver Más de la profesión O O probablemente Él se quede Cuidando al bebé Y todo eso Y ella Siga trabajando Eh Y bueno Porque empezamos Con ella a trabajar Pues vamos a acabar Con ella Por mucho que esté el otro Eh Las clases de Silvia Empiezan aproximadamente Dentro de una hora Vale Pues Silvia Te vas a tener que Ir Enseguida ¿Cómo estás? Eh ¿Has comido algo? Come algo Que no sé si Hay algo Preparado así Bien Bueno Deberías de servir Desayuno tú Porque tú eres El único que cocina En esta Casa Eh Entonces pues Hazte el favor Y tómate Algo de eso Y bueno Un momento Y bueno pues Entonces tú Desayuna Que nos vamos a ir Contigo hoy A la comisaría Y bueno Eh Entonces tú ¿Cuánto te queda Para levantarte? Yo creo que Deberías de levantarte Ya Eh Y empezar a cocinar Ya para Todos Aquí Así es que Bueno No sé los demás Cómo están Tú creo que Trabajas hoy ¿No? Sí en dos horas O sea que Deberías de Levantarte Pero ya Vete a darte Una ducha Y te vas Y te vas a A usar El váter ¿Vale? Eh Tú no sé Ahora mismo Que necesitas Hacer Diagnosticar Y tratar Con éxito A un paciente Ah vale Ya lo hicimos Es verdad Entonces pues Tú lo que tienes Que hacer es Inchar Incar codos Y a trabajar Fuerte Para conseguir Eh Pues eso El aumento Que tanto Deseamos Todos Eh Vamos a enviarla En solitario Porque no tengo Ahora mismo El colegio Instalado Tengo el mod Pero no el colegio Instalado En la ciudad Probablemente Ahora porque Estoy grabando Esto El día Que han anunciado El nuevo mundo Que van a meter Gratis Eh Con la actualización De junio Es el mundo Eh New Christ Se llama Eh Y probablemente Eh Es que allí Nos iremos a A vivir Eh Uy 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 Que ha pasado Eh Antonio ha descubierto Un incendio Que Has sido tú El del incendio Pero Eh Guay No Que haces Eh Corre 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 A A extinguir Llamas propias Por favor Por favor Por favor Eh En llamas Vale Eh No quiero que mueras No quiero que mueras Eh Extinguete Por favor Fuego 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 Y esto que Eh Tú Extinguelo Ya que estás tú aquí El embarazo Vas a acabar perdiendo Al bebé Del estrés De verdad Y yo estaba ahí Hablando tan tranquilo De que probablemente Nos mudemos de mundo Y Y Y aquí De repente Pasa esto Guay 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 Eh No ¿Dónde vais? Oís todos Os vais todos Pero el fuego Hay que pararlo Por favor Eh Tú no puedes hacer nada Eh Extinguir con rayo congelador Ah mira Tenemos el rayo Lo podemos hacer con esto mismo Eh Venga Si Barry empieza a trabajar Aproximadamente Y Y Hemos recibido 220 En serio Bueno Nos vamos a ir a trabajar Ah que no ¿Por qué no te puedo acompañar? No Yo te quiero acompañar La habré dado sin querer De verdad No desfastidies Yo me quería ir contigo Yo quería irme contigo Pues nos tendremos que ir con Barry Nos iremos con Barry hoy Eh Aunque Barry ya lo tiene todo hecho Entonces Ese es el problema Eh Y con ella Pues ella también Debería de irse ya Eh Venga pues Corre para allá Eh Entonces Tú vas a Trabajar duro Y tú pues Trabaja duro también Eh Porque bueno Si cuanto Antes subas El es solo Antes Bueno Ya haremos lo otro No sé cuando trabajas otra vez Mañana trabajas otra vez Menos mal que mañana Trabajas otra vez Eh Y bueno Mañana no vas a dar a luz Por lo que Bien 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 Eh ¿Tú qué haces? Eh Antonio Eh Cómete esto por favor Y te vas a tener que ir a ducharte Pero ya Eh Y esto vaya asco de verdad A ver Esto vamos a reemplazarlo Y esto lo vamos a reemplazar también Y habría que hacer un poquillo de limpieza Eh Tú que has sido el causante Eh Después de ducharte Porque supongo que te estarás Bueno Tú has sufrido más que nadie Vas a venirte a limpiar el suelo este Porque está hecho un asco Y bueno Nos vamos a ir a acompañar a Barry Y pues ahora os veo Y bueno Eh Antes de nada estamos Eh Al llegar Me ha salido esto Que pone Opciones morales Llega un momento en el que hay que decidir si convertirse en un científico benévolo O en un malhechor del saber Elegir entre el bien y el mal y esas cosas Ayudarás a tus colegas científicos o les pondrás la zancadilla cada un A cada paso que den Aceptar Eh bueno Supongo que ahora Eh Pronto ya habrá que Supongo cuando llegue al Bueno Yo creo que No sé cuándo Pero habrá que llegar en algún momento Hay que elegir si queremos que sea un científico loco O O científico pues de la ciencia y todo lo demás Así es que Os voy a decir que me dejéis en los comentarios Que os gustaría que fuese Si científico loco Eh O malvado Malvado no Que vamos a intentar que Que suba hoy O Eh O bueno O lo otro Si En el caso de que sea hoy Pues lo tendré que elegir yo Pero en el caso de que sea más tarde Pues bueno Ir diciéndomelo Para que cuando sea Pues lo Lo tengamos Lo tengan en cuenta Entonces bueno Antes de nada Tenemos que Regar Que me salió aquí Eh Coger muestra para el microscopio Eh Tenemos que regar una planta Preparar un suero contaminado Y pedirle un metal A un compañero de trabajo Preparar un suero contaminado Guay Y eso Donde tenemos nosotros Por aquí Eh Eso lo podremos preparar aquí Perfectamente Eh Continuar comida sintética No Eh Aquí No No podemos hacerlo aquí Vale Pues no sé dónde lo haremos Pero tú riega esa planta Por favor Eh Que es lo que ahora mismo Nos hace falta Y bueno Vamos a pedirle a ella un metal Ya que estamos Eh Presentación amistosa Eh Déjatelo por favor Eh Hablar de trabajo con Iker Blanco Ah pues entonces vamos con Iker Blanco directamente No sé dónde está Iker Blanco No sé si era este hombre Que estaba aquí Tiene pinta de ser No es Sergio García Eh Iker Blanco ¿Eres tú? Tú creo que sí Sí Iker Blanco Vale Vamos a A pedirle un metal A Iker No sé si lo conocemos O sea creo que sí Y me suena de algo ese hombre El creador de inventos Es nuestro amigo Al parecer Eh Guay Y bueno Tendríamos que crear También Inventar dispositivo Deberíamos de crear Antena parabólica Que necesitamos Cualquier Eh Metal Vale a ver Tú danos algún metal Eh Sí Vamos a pedirte otro Eh Pedir un cristal Vale Hablar de trabajo Proponer plan de Estar Para Trado Eh Más opciones Amistoso Hablar de trabajo Venga vamos a hablar con él Trabajar en el cohete Diez minutos Y Eso podríamos hacerlo también Eh Podríamos ir preparando El cohete Y bueno Vamos a Podríamos también pedirle A esta chica Eh Vamos a presentarnos Amistosamente Con No me acuerdo de tu nombre La habré visto antes Y ahora no me acuerdo Con Sara Romero Pues no No me suena bailada Eh Porque quiero un metal tuyo A ver si Si me das un metal Porque a ti Tampoco te conocemos Vale Así es que vamos a intentar Sacarte un metal Eh Más opciones Amistoso Eh Vamos No No me sale para pedirte No Tú no tienes ningún Metal por aquí Y aquí este hombre tiene Eh Amistoso Pedir un metal Mira este hombre tiene que tener Tiene que tener Uy te has puesto romántico Que es esto Cotilleo jugoso Acaba de ir un rumor De lo más torrido Y escandaloso Oh Que guay Bueno Ah Hoy también podríamos llamar A A este Al chico que Os dije que le había buscado Eh A Pablo Así es que pues eso Haremos Probablemente Probablemente Eh Entonces Bueno Eh ¿Qué haces? Eh Venga ¿Ya se lo has pedido ya? Eh No ¿Dónde está? Te he mandado A por un metal Que te iba a dar El hombre ese Eh Y ahora Está aquí este hombre Pedir un metal Por favor Eh Y también deberíamos De pedirle un cristal Bueno Eh Ya 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 No podemos pedir Nada más Pero bueno Me gustaría Es que me gustaría Crear el invento ese Eh Si nos ha dado Y le vamos a pedir Un cristal Y bueno Pues ya lo tenemos Eh Nos ha dado Una esmeralda Y tenemos que charlar Con el creador este Eh Vamos a charlar Con el robot Venga Durante 10 minutos Por lo que no es mucho Así es que vamos a hacerlo Y vamos a inventar dispositivos Vamos a inventar La antena parabólica Y la vamos a colocar Luego en nuestra casa Eh Y bueno Tú tú ahí Coqueteando con el Con el robot Esto ya es desesperación Tremenda Lo que Lo que tienes tú Bueno Ya deja de hablar Eh Hace esto Y nos vamos a ir A trabajar en el cohete Durante unos 10 minutos Eh Así es que luego Te vas a venir Para construir Venga Yo quiero que Que construyas esto Y Porque bueno Más ilusión Tenerla ¿No? La antena parabólica Esta Que bueno Que entre otras cosas Nos puede ayudar Para evitar Las abducciones alienígenas Para Incrementar El aumento O sea Eh Las posibilidades De que nos abduzcan También Y bueno Pues aquí está Eh Vamos a guardar A guardármela Para nosotros mismos Eh Entonces Bueno Vámonos Ah Y vas seguro Ahí Porque Eres todo Un Eh Un héroe Porque Luchas Ante incendios Esta no es tu rama Tu rama Debería ser bombero Pero bueno Así es que bueno Ponte a trabajar en esto Habilidad ciencia espacial Adquirida Eh Supongo que En algún momento Podríamos ir Acabaremos Yendo A Six Sam ¿No? Eh Porque bueno Acabarás inventando eso Y esa va a ser Esa va a ser Una de las metas Del De esto ¿No? De la serie Llegar a Six Sam No sé Cómo lo haremos Probablemente lo haremos Con el 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 cohete O O a lo mejor Con la profesión de él Vamos a poder llegar también Gracias a Al portal Entonces Bueno Tú siga ahí Trabajando Ya Ya lo has hecho esto Eh Cotillar sobre ¿Te ha subido el rendimiento? Supongo que algo habrá subido Pero bueno Eh Cotillar sobre compañeros de trabajo Con Juan López Vamos a hacer esto Eh Aunque bueno Debemos de preguntarle a Iker Blanco Cómo le ha ido el día Y tú eres Vale Juan López Vamos a cotillar Eh Sobre compañeros de trabajo Amistoso Cotillar sobre compañeros de trabajo Vamos a hacer esto Y luego nos vamos a ir Eh A A buscar al otro Eh Preguntar a Iker Blanco Cómo le ha ido el día Eres tú No Aquí no está Iker Blanco Ah Tú eres la lápida No Judith Alonso Eh Pensaba que era La lápida Eh Y a ti Vamos a Preguntarle cómo Le ha ido el día Eh Preguntar sueldo No Amistoso Eh 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 Preguntar cómo Ha ido el día Eh Ya el sueldo De verdad Vamos a empezar a preguntarle Cobrarla como tú Más o menos Eh Tampoco es que No sé 48 por hora Eh Tampoco es que cobremos mucho No sé cuánto cobras tú 49 52 Tú eres la que más cobras Tú no cobras nada La tienda Y tú 52 también Eh Entonces bueno Pues tenemos sueldos Bastantes Buenos sueldos Y bueno Tengo un mod también Que Que hace que las profesiones de Eh Vale ¿Por qué no haces lo que te he dicho? Eh Las profesiones de los adolescentes Eh Charlar con Juan López Vale Pero Que se queda esto Ordenar que Eh Guay Ahora no me sale Eh ¿Dónde está? Eh ¿Dónde está este hombre? He mandado porque quería hacer la interacción esa con él Preguntarle cómo le ha ido el día Y no lo ha hecho Eh A ver Amistoso Preguntarle Eh ¿Dónde está? Eh Preguntar cómo ha ido el día Ha ido el día Venga vamos Corre Por favor ven a hacerlo Y luego usas el váter Te lo prometo Pero es que viene muy lento De verdad Eh No andes así Venga Eh Ya vas a dejar de andar así Porque Vas a usar el váter Y vamos a quedarnos hasta Hasta tarde Un poquillo más Porque quiero llegar hasta el tope Así es que vamos a hacerlo Y Así que sí Eh Entonces usa el váter por favor Y bueno De Escribir investigación en el ordenador ¿Dónde hay un ordenador? El ordenador está aquí abajo Mmm Así es que vamos a escribir Eh Ahí no podemos En serio En serio Pues entonces Por aquí habrá alguno Sí Aquí hay Aquí hay uno Eh Vamos a Escribir Aquí Escribir investigación en el ordenador Vale Yo quiero escribir la investigación Eh Practicar programación No Profesión Escribir investigación Escribir investigación Venga Hazlo Hazlo por favor Vamos a escribir la investigación Científico loco Y bueno Ahora quiero ver Lo de la antena parabólica Y Y eso Así es que Venga Hazlo Que quiero llegar hasta el tope Hoy Eh Sí Hemos llegado hasta el tope Bien 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 Opciones Morales Todo buen científico Llega a un Punto Vale Eh Pues nada Eso ya supongo que Mejorará Ahí Y Ya pues No tenemos mucho más que hacer Deberíamos de charlar con Juan Eh O hacer algo Pero ya se va a acabar Eh Esto Eh A las 9 nos vamos En serio Eh 1 hora y 22 minutos Guay Nos vamos a ir a las 9 No nos va a dar tiempo Voy a irnos a la tienda Ni nada Entonces vete a ducharte Que creo que hay una ducha Aquí abajo Creo que hay una ducha Aquí abajo Eh Sí Esto es una ducha Vamos a darnos una ducha Venga Vente a darte una ducha En esta super ducha Tan guay Que hay aquí Tan moderna Y que algún día Inventarás Venga Venga Eh Hoy Hoy Barry ha estado increíble En su trabajo En el prestigio académico En los logros científicos No tardarán en llegar Dinero ganado 562 Simoleones 562 Bien 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 Pues nada Ha sido un día citoso En el trabajo Con Barry Mañana Eh Con suerte Nos iremos con La señorita Ingrid Eh Pues A intentar resolver Un caso ¿No? Eh Porque es lo que Tenemos que hacer Para Eh Para esto Para 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 Acceder Y bueno Tú estás ya En el segundo trimestre Eh Me acabo de fijar Y Que he pasado aquí Eh Tercer trimestre Dentro de 23 horas Incendio extinguido Por Por extinción De incendio Eh Podría Podría Haber Ha sido Peor Vale Y Caustorfobia Elaboral Por ser Anticompromiso Bueno Pobrecita Eh Pobrecita Pobrecita Y Este hombre No ha hecho Lo que le he pedido Eh Así es que Lo vas a Volver a hacer Porque Estás aquí Todo el tiempo Sin hacer nada Podrías Eh Haber limpiado O algo Entonces Bueno Entras todos Para casa Eh Tú deberías De ducharte Que no lo has Hecho Ahí abajo O sea Ahí abajo Digo En el trabajo Cosa que deberías De haber hecho Claramente Y Y bueno Tú ya te vas a dormir Eh No No deberías de dormir Aún Pero bueno Mmm Tú ya has limpiado Eso Así es que Ahora vas a servir La cena Vas a servir Una tilapia Empanada Eh Para todos Para todos Y cada uno De ellos Y Y bueno Espero que no hagas Ningún incendio Aunque No sé bien Qué acabo de hacer Porque Como haga un incendio Y tú Cómete eso Las obras de alguien Que sea de eso Pero bueno Porque tú Tienes más hambre Que nadie Y bueno Vamos a tirar A limpiar esto Eh Y esto también Gracias Vamos a tener que Reemplazarlo Porque estoy Un poco cansado De que se rompan Las cosas Y pues no tengo ganas De ponerme A repararlo Si es que Pues nada Tú Vas a comer Tú te habrás quedado Tú estás comiendo Eh Tú ya has comido Eh Tú tienes que comer Tú sí tienes que comer Eh Vamos a abrir esto Y vamos a Bueno Tómate Lo que sea Da igual Eh Y tú Ya vienes aquí Con la panza Llantando Como una señorita Embarazada Eh Y bueno Pues Antonio Eh No sé Qué estás Qué pretendes Qué haces Vas Eh Usa el váter Porque te hace falta Y bueno Eh Vuestro cumpleaños Está al caer En tres días He visto antes Que el tuyo El tuyo también Es en tres días El tuyo también En cuatro días Pero Bueno El tuyo es en siete Y el tuyo es en Bueno El tuyo será Cuando sea el de Ingrid Y bueno El tuyo Es en siete En siete días También Por lo que Ay Tengo que poner Las luces automáticas Que se me olvida Ponerlo Eh Las he encendido Antes Y pues ahora Se me ha olvidado Bueno Eh Tú Estás ya durmiendo Tú Eh Ven aquí Usa el váter Por favor Eh Y esto luego Lo vas a tirar todo Eh Usa el váter Y tiras eso Eh Tú ya vas a dormir Perfecto Tú vas a dormir también Ah No, 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 no Antes usa el váter Por favor Gracias Eh Porque bueno Sé que luego Te vas a despertar A medianoche Y no, no quiero Que te despiertes A medianoche Y bueno Barry Barry debería De venirse Para arriba A dormir Eh Y bueno Creo que voy a dejar Aquí este episodio Pues Eh Pues nada Ha sido un día En el trabajo Con Barry ¿Qué haces? Estás tirándolo todo Bueno Por lo menos Él lo está tirando Eh En el próximo episodio Nos iremos con Ingrid A trabajar Eh Ingrid va a seguir En su embarazo En su bonito embarazo Eh Espero que os haya gustado Las Eh El episodio La casa Y bueno Os recuerdo lo de Barry Eh Decidme si Si queréis que sea Un científico Eh Upsi Eh Un científico loco O si queréis que sea Una persona que se dedique a la ciencia Pues normal y corriente No es decir Que si la usamos para lo bueno O para lo malo Porque bueno Creo que pronto Nos lo van a preguntar Es una de las ramas Eh Es decir Tendremos que elegir pronto La rama a la que se va Entonces bueno Pues Eh Pues decírmelo Y yo Lo tendré en cuenta Y pues nada Nos vemos en el próximo episodio Y hasta la próxima Adiós Tendremos en el próximo episodio Tendremos en el próximo episodio